Hola, bienvenidos a Popcorn News. Mi nombre es Mariana. Hoy les traemos una de esas series que podemos ver una y otra y otra vez y jamás nos enfadaremos aunque nos sepamos los capítulos de memoria. Malcom, el desmedio. Aaron Paul audicionó para el papel de Francis y aunque no obtuvo el papel, más adelante protagonizó al lado de Bryan Cranston la serie Breaking Bad. En el piloto se reveló que el apellido de la familia era Wilkerson, aunque después los productores decidieron que la familia no debía tener apellido y un chiste recurrente en el set era que el apellido de la familia era No Last Name. Y al final este fue el que les quedó. Como prueba está el episodio donde Francis se gradúa y se le cae su pase en el que alcanzamos a leer este particular apellido. Hal, Reese y Dewey son los únicos que aparecen en todos los episodios. La palabra Crill Boy fue tomada del apellido del nerd de la película de 1960, The Little Shop of Horrors. Aunque en la serie Reese es mayor que Malcom, en la vida real Frankie Mooney es casi tres meses mayor que Justin Burfield. Marion Dungett, quien interpretó a la mamá de Stevie, apareció en el primer capítulo como la maestra de Malcom. ¿La recuerdan? No temas Bernardo, esto es lo mejor. Te dejaré en libertad. No tendrás que preocuparte porque alguien te trate mal. ¿Recuerdan al hámster que liberó Dewey? Pues apareció en varios capítulos posteriores, pero se apreciaba en el fondo, rodando en el suelo aún con su esfera. En esta serie no se escucha ni risas ni aplausos, algo súper inusual considerando la época y el género. Hal nombró a Malcom de esta forma debido a su corredor de autos favoritos, Rusty Malcom. Durante la sexta y séptima temporada, Francis tuvo un papel más pequeño, ya que la serie se centró más en Hal y Lewis, mientras que Malcom, Reese y Dewey estuvieron en segundo plano, y Francis solo se convirtió en un personaje recurrente. Durante este tiempo, Christopher Masterson se dedicó más a la producción, ya que escribió y dirigió gran parte de la sexta y séptima temporada. Al parecer, en esta familia todos los hijos tienen un don. Reese es un gran cocinero, Dewey es un músico prodigio y Malcom es un genio. ¿Cuál creen que sea el de Francis y el de Jamie? En el episodio donde Reese hace una fiesta mientras Hal y Lewis salieron de la ciudad, unos tipos se adueñan de su garage y hacen una especie de laboratorio de metanfetamina, la misma droga que prepara Walter White en Breaking Bad. Cada que Malcom habla con la audiencia, rompe la cuarta pared. Durante la escena, nadie lo mira o pareciera escucharlo. En la versión original, Otto y su esposa son alemanes. Para la versión doblada al alemán, estos personajes son daneses. Patrick Bristow apareció por primera vez en la serie como Philip, el jefe de una compañía de actuación que fue contratada para resolver un asesinato en el rancho El Groto. Después, Patrick volvió a la serie interpretando a otro personaje llamado Lloyd, el padre de Chad. ¿Una habitación para ser Reginald Drake y su vengativa y alcohólica esposa, Evelyn? Tal vez algunos sentimos intriga por saber de dónde venían esas imágenes random que aparecían en el opening. Yo aquí les contaré de algunas. La canción del opening fue escrita e interpretada por el grupo They Might Be Giants. Este monstruo pertenece a la película de 1982, Furia de Titanes. Esta imagen pertenece al anime japonés, Nazca. La pareja que se está besando y de repente es atacada por un monstruo pertenece a la película de 1961, Creature from the Haunted Sea. El boxeador que golpea al referee es Pedro Cárdenas. Esto fue algo accidental durante la lucha con Willie DeWitt. Este combate se llevó a cabo en 1982 en Las Vegas en el Campeonato de América del Norte. Tanto la escena de la mujer capturada por un ave gigante y la escena donde hombres pelean contra una gigantesca tortuga pertenecen a la película de 1966, Un Millón de Años Antes de Cristo. Estos dos luchadores son Brett Hart y Chris Benoit. Esta imagen pertenece a la película de 1957, The Brain from Planet Arouse. Como sabemos, Bryan Cranston trabajó en la aclamadísima serie Breaking Bad la cual tiene un final alternativo en el DVD de la última temporada en donde Hal se despierta en medio de la noche pensando que todo lo que había pasado en Breaking Bad había sido solo una pesadilla. Y déjenme decirles que como fan de ambas series esto me voló la cabeza. Por cierto, Stephen el sabías que de Breaking Bad Compártanme algún otro dato curioso de esta serie. Si les gustó este video denle like, no olviden suscribirse al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de muchas noticias. A mí me encuentran en Instagram como Mariana Cos. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo Popcorn News. Suscríbete al canal.